Hola a todos mis queridos amigos, mis hermanos, ¿cómo están en este día? Hoy que celebramos la memoria de Santa Inés, Virgen y Mártir. Hermanos, gracias a todos por sus oraciones, gracias a Dios, todo salió muy bien. Mi sobrino hermoso, un niño bien cachetón, bien bonito. Gracias hermanos de todo corazón por sus oraciones. Vamos a iniciar entonces con nuestra oración de este día. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Esta mujer no quiso tomar varón ni darle su ternura. Selló su compromiso con otro amor que dura sobre el amor de toda criatura. Y tanto se apresura a saga de la huella del amado, que en él se transfigura y el cuerpo anonadado. Ya está por el amor resucitado. Aquí la iglesia canta la condición futura de la historia, y el cuerpo se adelanta en esta humilde gloria a la consumación de su victoria. Mirad los regocijos de la que por estéril sollozaba y se llenó de hijos, porque el Señor miraba la pequeñez humilde de su esclava. Amén. Solo el Señor hizo grandes maravillas. Es eterna su misericordia. Salmo 135 Himno Pascual Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Solo hizo grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra, porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes, porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día, porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche, porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país, porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo, porque es eterna su misericordia. Y condujo por en medio a Israel, porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón, porque es eterna su misericordia. Dio por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos, porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia. A Sihón, rey de los amorreos, porque es eterna su misericordia. Y a Oc, rey de Bazán, porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad, porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Él da alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sólo el Señor hizo grandes maravillas. Es eterna su misericordia. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. De la carta a los romanos. Me encuentro sometido a la debilidad humana y vendido a la acción del pecado. Hermanos, la ley, como ya lo sabemos, es de orden espiritual. Pero yo me encuentro del orden natural, sometido a la debilidad humana y vendido a la acción del pecado. No me explico lo que hago, porque no pongo por obra lo que quisiera, sino que ejecuto lo que aborrezco. Y aunque hago lo que no quisiera, reconozco que la ley es buena. Pero en este caso, ya no soy yo quien lo pone por obra, sino el pecado que mora en mí. Ya sé que en mí, es decir, dentro de mi estado puramente natural, no habita lo bueno, porque el querer está a mi disposición, pero no lo está el ponerlo por obra. En efecto, no hago el bien que quisiera, sino el mal que no quisiera. Y si pongo por obra lo que no quisiera, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que compruebo esta experiencia, que aunque quisiera practicar el bien, se encuentra en mí el mal. Según el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, pero siento otra ley en mis miembros que va luchando contra la ley de mi razón y me va encadenando a la ley del pecado que está en mis miembros. No es dichado de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, me veré libre. Así pues, yo con mi razón sirvo a la ley de Dios, pero dentro de mi estado puramente natural sirvo a la ley del pecado. Si os dejáis guiar por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. El fruto del Espíritu es amor, alegría y paz. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, alegría y paz. El fruto del Espíritu es amor, alegría y paz. Es el día natalicio de Santa Inés. Sabemos por tradición que murió mártir a los doce años de edad. Destacan su martirio, por una parte, la crueldad que no se detuvo ni ante una edad tan tierna. Por otra, la fortaleza que infunde la fe, capaz de dar testimonio en la persona de una jovencita. ¿Es que en aquel cuerpo tan pequeño cabía herida alguna? Y con todo, aunque en ella no encontraba la espada donde descargar su golpe, fue ella capaz de vencer a la espada. Y eso que a esta edad las niñas no pueden soportar ni la severidad del rostro de sus padres. Y si distraídamente se pican con una aguja, se ponen a llorar como si se tratara de una herida. Pero ella, impávida entre las sangrientas manos del verdugo, inalterable al ser arrastrada por pesadas y chirriantes cadenas, ofrece todo su cuerpo a la espada del enfurecido soldado, ignorante aún de lo que es la muerte, pero dispuesta a sufrirla. Al ser arrastrada por la fuerza del altar idolátrico entre las llamas, tendía hacia Cristo sus manos. Y así, en medio de la sacrílega hoguera, significaba con esta posición el estandarte triunfal de la victoria del Señor. Intentaban arrojar su cuello y sus manos con grilletes de hierro, pero sus miembros resultaban demasiado pequeños para quedar encerrados en ellos. Una nueva clase de martirio no tenía a una edad de ser condenada, pero estaba ya madura para la victoria. La lucha se presentaba difícil, la corona fácil. Lo que parecía imposible por su poca edad lo hizo posible su virtud consumada. Una recién casada no iría al tala monupcial con la alegría con que iba esta doncella al lugar del suplicio, con prisa y contenta de su suerte, adornada su cabeza no con rizos, sino con el mismo Cristo, coronada no de flores, sino de virtudes. Todos lloraban, menos ella. Todos se admiraban de que con tanta generosidad entregara una vida de la que aún no había comenzado a gozar, como si ya lo hubiese vivido plenamente. Todos se asombraban de que fuera ya testigo de Cristo una niña que por su edad no podía aún dar testimonio de sí misma. Resultó así que fue capaz de dar fe de las cosas de Dios una niña que era incapaz, legalmente, de dar fe de las cosas humanas, porque el autor de la naturaleza puede hacer que sean superadas las leyes naturales. El verdugo hizo lo posible para aterrorizarla, para atraerla con halagos. Muchos desearon casarse con ella, pero ella dijo, Sería una injuria para mi esposo, esperará ver si me gusta otro. Él me ha elegido primero, él me tendrá. ¿A qué esperas, verdugo, para asestar el golpe? Perezca el cuerpo que puede ser amado con unos ojos a los que yo no quiero. Se detuvo, oró, doblegó la cerviz. Hubieras visto cómo tembleaba el verdugo, como si fuese él el condenado. Cómo temblaba su diestra al ir a dar el golpe. Cómo palidecían los rostros al ver lo que le iba a suceder a la niña, mientras ella se mantenía serena. En una sola víctima tuvo lugar un doble martirio, el de la castidad y el de la fe. Permaneció virgen y obtuvo la gloria del martirio. Celebremos la festividad de Santa Inés. Recordemos su glorioso martirio. En su juventud afrontó la muerte y encontró la vida. Pues amó únicamente al autor de la vida. En su juventud afrontó la muerte y encontró la vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que te has complacido en elegir lo débil a los ojos del mundo para confundir a los que se creían fuertes, conceda a quienes estamos celebrando el martirio de Santa Inés imitar la heroica firmeza de su fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Hermanitos de todo corazón, gracias por acompañarme en este momento de oración. Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas. Oficio, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a este video y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada, hermanos.